El taller de plástica y pintura de Asprona La Roda inauguraba en la tarde de ayer su exposición bienal en la que se ponen a la venta los trabajos realizados por los usuarios del centro. Los salones de Global Caja acogerán esta muestra de más de 50 obras hasta el próximo 7 de diciembre. No me queda más remedio que hacer un llamamiento a todos los televidentes de Telerroda que yo sé que a partir de este momento van a venir y nos van a dejar sin nada. Esto está abierto desde hoy hasta el día 7, pues yo creo que el día 5 ya vamos a poder cerrar porque va a estar todo vendido. Dirigidos por el artista rodense Roque Navarro Moraté y Araceli Tebar, junto al grupo de personas voluntarias, el alumnado ha generado un conjunto de creaciones con gran colorido y calidad pictórica. Paisajes al más puro estilo faubista, puntillismo o geometrías son algunos de los géneros que pueden verse en esta exhibición. Hace más de 20 años que estas clases se vienen impartiendo en Asprona La Roda. Actualmente se desarrollan en jornada de lunes y miércoles desde las 9 y media de la mañana a las 1 y media del mediodía. Esto es un rato de ilusión que viven. Saben que están pintando, no saben qué, pero están pintando. Y es un rato de ilusión que pasan. Hay que ayudarles a que pasen ese rato de ilusión, ese mundo que viven y ya está. No se trata de otra cosa. Según las dificultades de cada usuario, pues así trabajamos unas técnicas. Hay quien puede trabajar óleo y otros pues trabajan acrílico, que es más fácil. Hay puntillismo, hay de todo, para todos los gustos. Pero lo que sí hay sobre todo es mucha ilusión. En estas instalaciones nos encontramos con los protagonistas de esta actividad, los autores, quienes nos trasladan su satisfacción por el trabajo realizado, a la vez que animan a los rodenses a adquirir sus cuadros. ¿Cómo son esas clases de pintura? Todo bien. ¿Qué tal con Rocky y con Araceli? Todo está contento. ¿Estáis contentos con ellos, no? Sí. ¿Te lo pasas bien en clase de pintura? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Pues... Los cuadros, ¿no? ¿Algún color que te guste más? Porque he visto que hay mucho azul en tus cuadros. ¿Te gusta el azul? No. ¿No? ¿Cuál te gusta? Oye. ¿Rosa? Sí. ¿Te gusta ver aquí las obras? Todos. Yo. Si es que yo, yo también. Todos estáis contentos de que están aquí las obras, ¿no? Sí. Tenemos que decirle a la gente que venga a comprar los cuadros. Vamos. Claro, que venga a comprarlos. Tiene que comprar los cuadros. El alcalde de la Roda, Vicente Aroca, inauguró esta exposición destacando la importante labor que desarrolla esta asociación en el municipio. Es uno de los mejores tesoros de la Roda, dijo textualmente. La Roda tiene muchísimos tesoros y todos los que somos rodenses lo sabemos. Pero yo creo que hay tesoros y tesoros. Y Asprona es uno de los mejores tesoros que tiene la Roda sin ningún género de duda. Después de la intervención del primer edil, Asprona presentó el lift-up grabado en el centro. La recaudación de la venta de las obras de esta muestra irá destinada íntegramente a financiar la continuidad de este taller de plástica y pintura de Asprona la Roda con la compra de los materiales necesarios. Los precios de las obras expuestas son muy asequibles y el fin, como puede comprobarse in situ, merece sin duda la pena.